Gracias, Flavio. Tenemos ahora la oportunidad, creo yo, de desbancar varios mitos de los procedimientos a los que las mujeres y algunos hombres también se someten para verse más bellos. Este segmento es auspiciado por el Dr. Gabriel Patiño, quien nos acompaña esta mañana y le vamos a hacer buenas preguntas el día de hoy. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, claro. Un placer. Igualmente, un gusto que nos acompañe. A ver, primeramente, queremos hablar, he visto yo muchos anuncios acerca de esto. Cuéntame, ¿qué es la liposucción con láser? ¿Es distinta de la liposucción tradicional? Sí, es diferente. La gran ventaja es que el láser logra estimular el colágeno y los fibroblastos en la piel y eso hace que la piel se estire. Que se estire. O sea, que no le están extrayendo grasa. Sí, sí, se extrae la grasa también porque el láser derrite la grasa como si fuera mantequilla y la podemos sacar por unas cánulas chiquititas de casi tres milímetros. O sea que la herida va a ser milimétrica. No hay que hacer una incisión tan grande. ¿Esto se hace con anestesia general o local? Bueno, yo prefiero hacerlo con anestesia local. La anestesia general tiene riesgo de muerte. Claro, como todos. Con la anestesia local el riesgo de muerte es casi del 0%. Además de eso, se puede poner epinefrina o adrenalina y eso hace que los vasos sanguíneos se hagan más chicos. Se contraigan. Y eso previene el sangrado, los moretones. La recuperación es más rápida porque la anestesia dura por 48 horas. Entonces el paciente no siente gran dolor y empieza a caminar y eso. ¿En cuánto tiempo puede un paciente ver el resultado ya en su cuerpo ya del cambio que quiso hacer cuando se somete a este tipo de procedimiento? Bueno, yo inmediatamente. Yo hago el paciente en forma intraoperatoria. Hago la parte derecha de tú y luego comparo y tomo fotos y inmediatamente le muestro al paciente la diferencia cuando uno pellizca el área que ya está hecha comparada con el área que necesita ser tratada. La diferencia es increíble. Además que está despierto el paciente. O sea, que ahí mismo le está demostrando. Sí, sí. El paciente puede estar despierto o puede estar dormido como duerme uno después de una botella vodka. Pero el resultado final es a los seis meses porque el láser continúa trabajando en la piel, retrayendo esa piel por los próximos seis meses. Me imagino que no todo el mundo es candidato para este tipo de procedimiento. Brevemente me quedan unos segunditos. Dígame, ¿hay que tener un mínimo o un máximo de sobrepeso o de grasa corporal para poder calificar para esto? Bueno, en realidad no. No. Idealmente el paciente es mejor que no sea obeso, que tenga un área corporal menos de 30, pero nosotros hemos hecho pacientes con áreas corporales bastante, por encima de los 40, desde que tengan solamente un área localizada, que se tenga que hacer, que tengan... Que necesite atención. Exacto. Pues muchísimas gracias, doctor Gabriel Patiño. Él está localizado en el Cerrito y más adelante nos acompaña para platicar un poquito más. Vamos a hablar qué le parece del aumento de busto, que también es muy popular entre la... Este segmento le puede interesar particularmente si usted es mujer y se ha considerado la cirugía cosmética. El segmento es auspiciado por el doctor Gabriel Patiño, quien es cirujano cosmético y el día de hoy nos habla precisamente del implante de busto, con unos datos que yo me acabo de enterar platicando con él bastante emocionantes. Yo no sabía que se podía, por ejemplo, doctor, hacer un implante de busto con anestesia local. Sí, impresionante. Es una anestesia que ha sido modificada y permite hacer la cirugía sin dolor prácticamente. No solo eso, sino la paciente está anestesiada por dos días. Porque solamente es en el área de la cirugía. Sí, y además de eso, al empezar la cirugía, ponemos la cantidad de anestesia que la paciente ha seleccionado como su tamaño del implante. Entonces, incluso antes de empezar la cirugía, se ve cómo va a quedar el busto. Eso es increíble. Qué bueno. Yo, según lo que entiendo, hay distintos puntos de inserción para un implante de busto. Yo lo sé que han habido, creo que debajo del brazo, por el pezón, por el ombligo. ¿Cuál es el que usted prefiere? Yo prefiero por el ombligo, porque el ombligo te da solo una incisión. Todos los otros requieren dos incisiones. Claro. Además que son más visibles los otros. Sí, este prácticamente no lo puedes ver, a no ser que levantes el ombligo para examinar. Y está en la única área, la única cicatriz que existe natural en el cuerpo, el ombligo. Yo pongo la incisión, es tan pequeña como mi uña, se pone por debajo del ombligo y es increíble. Me río porque me parece fascinante. Por algo usted es el cirujano, cómo poner dos implantes de busto a través del ombligo, hay que verlo, ¿no? O sea, que definitivamente se puede por allí. Sí, sí. En realidad es sencillo, es prácticamente como hacer liposucción. Nos vamos por el plano de la grasa y enrollamos el implante como en un tabatico, como un tabaco y se sube y luego se infla. Y es increíble. Qué bueno. ¿Todavía hay opción del material? Yo sé que muchos habló de la silicona, del agua salina. ¿Todavía hay opción o ya se volvió al estándar, ya es la silicona? No, no. Por el ombligo tiene que ser con solución salina porque se pone en forma desinflada, ¿no? La silicona no se puede desinflar. Claro. La ventaja de... Porque tiene que venir muy sellado, ¿no? Sí, ya viene compactado. Ok. Entonces, por la misma razón, la silicona sí la ponemos, pero la incisión es ya más grande porque por la misma razón, ¿no? Claro, claro. Y también con la silicona pues hay que hacer imágenes de resonancia magnética cada año y eso vale como mil dólares. Claro. La gran mayoría de los casos los hacemos por el ombligo, la gran mayoría con solución salina, pero también podemos usar las otras incisiones. La inframamaria es la segunda favorita mía. Para el que prefiera. Aparte de encontrar sería ideal, pienso yo, para alguien que hable español, un doctor que pueda hablarle en su idioma, todos estos detallitos. ¿Cuáles son, diría usted, los dos puntos más importantes para una persona poder elegir el mejor cirujano para su caso? Bueno, el caso más fácil, que me llamen a mí. Directamente. Directamente. No, mira, es muy importante que verifiquen con la Junta Médica de California que el cirujano tenga su licencia, que esté vigente, que no tenga ninguna restricción, que no tenga ningún juicio, que tenga el entrenamiento apropiado, sus certificaciones apropiadas. Pero para mí lo más importante es que sea un doctor honesto, que te inspire confianza, que si te llama, estés inmediatamente, que te responda la llamada. Así es. Eso es muy importante. Que se preocupe por ti. Gracias, muchísimas gracias. El doctor Gabriel Patiño tiene su clínica aquí en el Cerrito, en el este de la Bahía. Así que búsquelo por ahí si le interesa más información. Un placer, Fabiola. Para hablar hoy de un interés que tiene la gente allá en casa, la liposucción, que por acá, que por acá me sobra. Y usted lo puede hacer a través de un método muy innovador. ¿Cuál es la diferencia de la lipo, como le llamamos tradicional, o la lipo con láser? La liposucción con láser tiene varias ventajas. Para mí la ventaja más importante es que derrite la grasa, de manera que la grasa se puede absorber como con un popote, como un pitillito chiquito de 3 milímetros. ¿Esto es, entra ese pitillito, ese popote al cuerpo o es a través de una luz externa? Bueno, sí entra al cuerpo, pero también el láser es una luz, es una luz que está amplificada. Haz de cuenta, como cuando pones una lupa y el sol le da la lupa y te quema, produce energía térmica. ¿Usted consume esa grasa a través de ese calor de esa luz que entra por el popote? Exacto. ¿Qué tipo de anestesia se utiliza? ¿Es total? ¿Es local? ¿Es o no doloroso al final? Sí, no, no es doloroso. Generalmente la gente percibe como si fuera un piquetito, hay gente que se ríe cuando se le hace la liposucción. Entonces es local. Sí, es local, es anestesia completamente local y lo bueno es que dura por 48 horas, o sea que no sientes dolor durante la cirugía ni 48 horas después. ¿En qué zona se puede hacer este tipo de liposucción del cuerpo? Pues la hacemos en casi la gran mayoría del cuerpo, el cuello es excelente para el cuello porque retrae el cuello. O sea, las arruguitas que nos empiezan a salir con la edad, ¿se pueden desvanecer? Sí, sí, exactamente. Hasta cierto punto, si ya es demasiado, pues necesita… Un recorte. Sí. ¡Ay, a la tijera! Los brazos, pero el área más común es el abdomen y la espalda, también las piernas. Miren nada más. Oígame, esto me está interesando bastante. ¿Cuánto tiempo pasa para que la gente rápidamente regrese a trabajar? Dos días, dos, tres días, dependiendo del trabajo, pero… ¿Hacer ejercicio? Ejercicio, dos semanas. Perfecto. Vamos a volver con usted en la próxima hora. Muchas gracias. Un placer. Nosotros veremos enseguida. Muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes de eso. Flavio, Flavio Lacayo, 736, que no se alega tarde, aquí en Al Despertar, tenemos el objetivo de informarle de todo lo que sucede alrededor de muchos intereses de la gente. En esta ocasión hemos recibido muchas peticiones del público porque quieren saber sobre los implantes de seno y precisamente para ello hemos invitado al doctor Gabriel Patiño, cirujano cosmético, porque hay mucha preocupación. Doctor, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Fabiola. Un placer. De las mujeres que quieren, gracias, aumentarse el tamaño de sus senos. Exacto. ¿Qué tipos de… estamos viendo aquí que nos trajo incluso algunos implantes de muestra para poderlos ver y sentir y para poderlos mostrar al público? ¿De qué material son? ¿Cuáles son los más recomendables? Mucho se ha leído de que si de silicona. ¿Qué nos dice usted? Bueno, sí, tienen sus ventajas y sus desventajas. Este es un implante de silicona. Ahí lo vamos a poner. Ok. Este implante tiene tres formas diferentes. Esta es la forma que es un poco más puntiaguda, hay otra que es mediana y hay otra que es más… ¿Más… ¿Planita? Planita. Ok. Y el de solución salina está aquí y es el mismo también, pero la diferencia es que este implante requiere una herida más grande porque está así y no se puede desinflar. Hay que ponerlo por una herida más grande, más o menos unos 6 centímetros, 5 centímetros. Este es un globo que se infla por lo que estoy viendo con esto. Exacto. Y este está completamente desinflado y no sé si pueden ver la puntita del implante. Ahí está. Ellos ahí, déjalo ahí en los dos manos. La puntita del implante es bien chiquitita. Ayer hice una muchacha que tenía un ombligo pero bien, bien chiquito y como por un centímetro, un centímetro y medio pude yo poner este implante. Aquí se pone por el ombligo. Por el ombligo. Es una técnica innovadora. Sí, sí. Y se guía con este tubito hasta arriba. Hasta donde se va a poner. Hasta donde se va a poner. En la zona del seno. Y sí, lo podemos poner debajo del ombligo, perdón, debajo del músculo o arriba del músculo. Entonces luego yo una vez está ahí, lo agarro con la mano y con la otra mano hago así y se suelta el implante. Saca el tubo. Y ya luego el implante está ahí y lo inflamos. Y lo empiecen a inflar. Depende del tamaño, del tamaño de copa que la mujer quiere. Ustedes lo van graduando. Exactamente. Cuénteme por favor la gente, las mujeres que quieran reducir el tamaño de los senos. Bueno, para la reducción generalmente se necesita cirugía abierta, la cual se quita el pedazo de la glándula mamaria. Pero si no es mucha la reducción, se puede hacer con liposucción también. ¿A dónde lo podemos encontrar usted, doctor? En el cerrito. En el cerrito. El teléfono lo estamos viendo en este momento allí en pantalla. Es el 510-525-7999. Perfecto. Y yo lo que me tengo que esperar son los ojos porque no veo. Muchas gracias por toda esta información. Un placer, un placer. Hasta luego. Y nos vemos la próxima semana seguramente. Ok, sí, seguro. Gracias. Bueno, tenemos un segmento que le va a interesar muchísimo. Tantas dudas que aclarar. Este segmento es auspiciado por el doctor Gabriel Patiño, quien es cirujano estético y nos acompaña hoy él precisamente en directo para contestar todas estas preguntas. ¿Qué tal, doctor? Un placer. Buenos días. ¿Qué tal, Kaira? Muy bien. Buenos días. Claro que sí. Esta pregunta ya aquí incluso desglosamos 17 preguntas porque nos da muchísima curiosidad saber cómo funciona. Hablamos de la transferencia de grasa en el cuerpo. O sea, esto es literalmente, corríjame, si no, sacar grasa de una parte donde no la quiere y ponerla donde sí la quiere. Exactamente. ¿Y de cualquier parte se puede o de cuáles son las secciones en las que se puede hacer este tipo de procedimiento? Bueno, se puede de cualquier parte, pero las áreas más importantes o la gente lo que más… ¿Qué le piden más? Piden más es el busto y las pompis. O sea, agregarla en el busto y las pompis. ¿De dónde la retira? Y la retiramos de cualquier parte, pero generalmente del abdomen es donde es la mejor grasa. De la parte de adentro de las piernas también es muy buena grasa. ¿De dónde le sobra? Sí, sí, sí. Exacto, de dónde le sobra. Exacto. Y de la espalda también. Claro, de la espalda. ¿Qué beneficio tiene hacerlo con grasa de su propio cuerpo a diferencia de un implante, por ejemplo? Que habrán implantes para pompis y busto también, ¿no? Exacto, sí. Bueno, exactamente lo que tú dijiste. Lo más importante es que es tu propia grasa. En lugar de botarla a la basura, pues te la ponemos en otro lado. ¿Es más saludable? Es más saludable, tiene menos riesgo porque no es algo ajeno a tu cuerpo. El implante, pues ya es ajeno. Hay más riesgo de que el implante se mueva de un lado, que quede en diferente posición. Hay más riesgo de sangrado, más riesgo de infección. Hay riesgo de que el cuerpo rechace el implante, mientras tu propia grasa no la puede rechazar. ¿Qué tan permanente es la grasa? ¿Es igual de permanente que un implante o esta se afecta igual como el resto de la grasa en el cuerpo? Bueno, muy buena pregunta. Se afecta igual que el resto de la grasa del cuerpo. O sea que si pierdes... ¿Ese ejercicio pierdes peso? Pierdes peso, pierdes un poco. Sí, no por completo, pero sí. Y normalmente cuando se transfiere la grasa, de por sí se pierde el 30% de la grasa que te ponemos. No es que se vaya a otro lugar, sino esa grasa se muere y el cuerpo la... Se elimina normal. Se elimina. Entonces lo que hacemos es que normalmente ponemos 30% más de grasa cuando hacemos la transferencia, contando que esto se va a perder y generalmente el resultado es excelente. Es como milagroso. ¿Y es en un solo día? Sí, en un solo día. ¿Con anestesia local o general? Con anestesia local. Este señor, me encanta al doctor Patiño, la anestesia local, que la gente salga el mismo día muy contentos. Bueno, gracias doctor. Él nos acompaña en Al Despertar Extra para platicarnos acerca de la transferencia de cabello. Así que si usted tiene un calvito en su familia, le puede interesar lo que le vamos a platicar entonces. Regresamos en breve, son las 6 con 49 y hablamos de una visita al exploratorio y de lo que puede aprender allí con su familia también. Ya volvemos. Al despertar. Gracias, Gilberto. Tenemos información para nuestros televidentes particularmente. Si usted tiene pérdida de cabello o tiene algún calvito en la familia, nos acompaña aquí en el estudio el doctor Gabriel Patiño, quien es cirujano estético y él pues auspicia este segmento para que todos nos enteremos de estos, los mitos detrás de esto, doctor. Buenos días. Buenos días, Kira. Hemos escuchado por lo menos yo tantas cosas acerca de si se puede o no se puede una vez que se pierde el cabello. Para los hombres a veces en su totalidad, las mujeres a veces un poquito ralito el pelo. Ustedes hacen trasplante de cabello. ¿Cómo funciona? ¿De dónde para dónde? Bueno, generalmente hay un área que por más calvo que estés no se pierde. No sé si te has dado cuenta, es un área como de herradura alrededor de la parte de los lados y la parte de atrás. Esa parte del cabello es permanente, genéticamente permanente. Y hasta el más calvo tiene demasiado pelo. En esa parte nada más. En todo, nosotros tenemos como 350 mil pelos y lo único que necesitas para que se vea visualmente que tienes bastante pelo son unos 4 mil o 6 mil pelos. O sea que... O sea que tenemos de sobra como quien se puede decir. Tenemos de sobra, sí. O sea que puede usted quitar de esta parte y entonces pone injerto. ¿Se hace un injerto? ¿Cómo funciona? Sí, se pone con unas pinzitas. Se hacen huequitos chiquititos en el lugar donde van a ir de un milímetro, un milímetro y medio. Y lo hacemos de una forma bastante estratégica que no se vea así como una línea muy simétrica. Sino lo hacemos así un poquito irregular. Como nace el cabello normalmente, ¿no? Exactamente. Y nadie se da cuenta. Los trasplantes que ves que se da cuenta la gente... Son novios.